Y va para ti, grandota, hasta el Distrito Federal, chiquitita Como te pago, todas las noches, todas las veces que me asecú, también me quedo Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, que necesito esterte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el gancho y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como en la vuelta de mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no, queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti Y te metiste chaparrita, y ahora como te saco de mi corazón, se va a lechillar con Paurelio Como te digo, como te explico, que necesito esterte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, no puedo ver tu carita, destrozada por el gancho y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como en la vuelta de mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no, queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti